Mi comienzo fue... estudié comunicación social en la UBA y bueno, después básicamente arranqué en el año 95 en Telefe entré como meritorio de producción en diferentes programas entré totalmente ad honorem y a la espera de que el canal vea si le gustaba como trabajaba obviamente siempre amé y mamé básicamente el tema de la tele porque vengo de familia donde básicamente mi padre es director y productor de televisión entonces desde chico como que me inculcaron mucho todo lo que es el tema del medio y básicamente la televisión nunca me ayudó ni quise yo trabajar con él porque yo sentía digo no, cómo voy a trabajar con mi papá, me mato porque él lo veía tan exigente que yo sin saber digo no, para trabajar con él hay que estar muy preparado entonces lo que hice fue estudié estudié, estudié, me preparé en la UBA y un día así pude entrar sin tener nada que ver él en Telefe y bueno, básicamente entré en el año 95 en un programa que en ese momento se llamó Video Macho me gustaban las series de televisión de esa época nosotros crecimos con series de televisión y yo cuando veía la serie de televisión decía me encantaría estar haciendo eso, me imaginaba el tipo que estaba atrás de cámara grabando y también pasé por una etapa así como la de FEDE, estudiar comunicación social en la UBA en una etapa que ni siquiera se sabía para qué era la carrera pero ya el nombre tenía algo que ver con lo que a uno le gustaba y éramos, bueno yo soy de la primer camada del año 86 no terminé la carrera porque no pude por cuestiones personales que están vinculadas con el trabajo pero me dio un gran marco teórico de lo que es la comunicación y demás pero paralelamente de esas cosas de la vida yo tenía un empleo en un banco, era bancario a los 18, 19 años pero paralelamente yo hacía estos videos con mis amigos y hacíamos teatro en San Telmo, en el Paracultural y ese tipo de cosas y me puse a trabajar como switcher master en lo que era cable. ¿Qué es el switcher master? El switcher master es el que tiene, bueno, es el técnico de alguna manera que es el que da la señal al aire de la programación es el que uno aprieta un botón y se acaba la transmisión o se levanta la transmisión y eran canales de cable, cada uno teníamos que manejar 4 o 5 canales de cable y bueno, nos íbamos turnando y íbamos mandando las señales al aire y arranqué en el año 93 en Videomatch en esa locura que era el programa de la medianoche que era maravilloso porque nosotros directamente empezamos en ese año a hacer directamente humor y éramos productores de segmentos y teníamos dos o tres artistas y teníamos que estar imaginándonos imagínense los recursos que había en ese momento el celular no existía, la computadora no existía para ir a grabar una nota íbamos con la camarita de cada uno en un colectivo y sin embargo de esa manera nosotros empezamos a construir humor para las 12 de la noche juntándonos con los artistas, con el camarógrafo tratamos de ver cosas en la gente y juntarnos con amigos para ver qué bromas podíamos hacer porque de eso se trataba el programa de hacer cámaras sorpresas y sketch y así se fue dando de una manera muy artesanal pero de una manera sumamente creativa fue una gran escuela de cómo aprender a hacer tele éramos todos, arrancamos y junto a Marcelo y Claudio en ese momento que era nuestro productor ejecutivo nos inculcaron una manera de hacer televisión y donde encontramos un grupo humano de gente donde todos los días había que aprender algo distinto porque la verdad era como exigente y todo el tiempo uno se tenía que poner al día y estar muy como... o sea, no podías dormirte nunca o sea, era todo el tiempo aprender y aprender y generar algo nuevo y de qué manera lo podíamos hacer mejor y entonces eso generó un entusiasmo y una pasión por el producto y por la tele que queríamos hacer de una manera que siempre con el chato decimos que todo el grupo humano de gente que trabajó en esa época de video match puede trabajar tranquilamente después en cualquier programa porque aprendimos a hacer todo y tal vez un poco aprendimos a hacer lo que significa un productor integral tal vez nos tocó hacer un programa donde todos teníamos que aprender a hacer todas las funciones La productora empezó a crecer en entretenimiento ya Sebastián se había ido para su productora para Andergram y nosotros nos dedicamos a hacer entretenimientos y veíamos que con esta cosa del bailando que la culpa la tiene un poco el bailando empezamos que podíamos que nos sobraba mucho contenido empezamos a generar programas paralelos como por ejemplo este es el show que es un programa que hace 5 o 6 años que está en la tarde que levantó la tarde de Canal 13 que históricamente la tarde de Canal 13 está como caída y con este programa que es un programa que dura 3 horas todos los días empezó un poco a levantar y paralelamente empezaron a surgir más programas el sábado show, el castín de la tele el cantando por un sueño la cocina, que la cocina fue una cosa de casualidad y terminó siendo un programa ómnibus de 7, 8 horas depende de la época del año a veces entramos ahí y no sabemos cuándo salimos y no nos dimos cuenta pero si ustedes ponen el sábado por ahí 2 de la tarde nos van a ver y a las 7 de la tarde también nos van a ver estamos ahí adentro también y nosotros la función que cumplimos somos gerentes de entretenimiento productores generales de todos los productos que a la vez cada programa que nosotros tenemos tiene su productor ejecutivo su coordinador de producción pero arriba por arriba estamos nosotros coordinando y arriba de ustedes Marcelo Tine de alguna manera es el responsable máximo de un producto es el que tiene la responsabilidad de llevar adelante el programa la idea a revisar y obviamente el productor general trabaja básicamente con un equipo de trabajo ¿no es cierto o no? pero definitivamente para que lo entiendan es como el técnico de un equipo si el técnico anda mal el responsable va a ser el productor general al que van a querer modificar al que van a querer cambiar al mismo tiempo es un gran la verdad es una satisfacción que tenemos con el teatro muy grande porque venimos de verdad los dos empezamos como asistentes de producción que es el cargo más bajo es el cargo más bajo que tiene un equipo de producción que es cuando uno comienza es el asistente de producción y ganar un buen programa es motivar a él a tener ganas de decir que bueno, que ganas que tengo de hacer el programa que no es lo que tengo para conducir bueno, básicamente Marcelo también es un conductor además de ser productor general es un artista y como todo artista también obviamente quiere motivarse y sentirse cómodo con lo que le toque presentar entonces desde bueno presentarle nosotros todos los años con el chat tratamos de presentarle el mejor decorado con una puesta de luces que le motive que le guste que le guste que le guste que el elenco que va a estar puntual pero no obviamente son charlas que tenemos pero nuestro trabajo está proponer proponer y llevarle a la realidad nombres que después puedan estar porque por ejemplo uno puede entrar ahí y decir bueno, quiero traer a Mac Tyson buenísimo te dice Marcelo pero después tiene que venir Mac Tyson bueno, es el trabajo nuestro entonces desde ese lugar a Marcelo nuestro desafío todos los años es eso es motivarlo para decir que ganas que tengo de arrancar el programa porque está buenísimo y desde todo o sea, desde la apertura que vamos a hacer a principio de año que siempre tratamos de hacer lo mejor posible para que Marcelo tenga de contento con lo que él va a presentar porque finalmente es el que va a presentar lo que ustedes ven en sus casas y si él está contento con lo que va a presentar sentimos que es de alguna manera como garantía de que el producto va a gustar puede gustarte o no pero pero sentimos que va a tener por lo menos pueden creer ¡Buenas noches Américas! ¡Buenas noches a todos! ¡Aquí arrancamos una nueva temporada! Señoras y señores hoy comienza el Baile y el Baile y el Baile en la Hora y el Baile y el Baile y el Baile y el Baile en el Baile arrancamos ese año era el año del mundial el mundial de Alemania y las cosas no estaban muy bien y teníamos el as en la manga que era el Baile por un Sueño y ahí antes del Mundial hicimos el primer Bailando por un Sueño, el Bailando donde estuvo Daddy Brieva, el que ganó Carmen Barbieri, no sé si se recuerda, que era solamente lunes y martes y después jueves y viernes hacíamos humor. Y más o menos con eso llegamos hasta las instancias del Mundial y con Fede nosotros decíamos, ¿qué vamos a ir a Alemania? Una cosa, cuando nosotros íbamos a hacer humor a los Mundiales, que éramos los únicos que hacíamos humor, hoy todo el mundo, cualquier programa de noticias te hace humor, un noticiero a la noche te hace humor, o sea, todo el mundo lo... Y bueno, allá fuimos a Alemania, que era muy difícil todo, primero por el idioma, en segundo lugar porque estamos alojados en el IBC, el centro donde se junta toda la prensa internacional, estaba en el sur, en Múnich, en el sur del país, y todos los partidos en el norte, en un programa diario, había que viajar 400 kilómetros en auto, grabar una nota, volver 400 kilómetros, editar la nota, era todo un disparate y el programa tenía que salir en vivo, que salía a las 3 de la mañana, hora alemana, que eran las 10 de la noche acá, así que estábamos todos fundidos, estábamos desplazados, pero bueno, y sin embargo el programa hacía 18 puntos, 19, 20 puntos. Lo cual es poco. Lo cual es mucho, lo cual es mucho, porque hoy en la televisión, hoy el gran éxito de la tele es la novela Dulce Amor, que es una novela que está haciendo 18, 19 puntos, y es una barbaridad. Pero para ustedes era poco. Pero para Showmatch, para hacer 20 puntos es muy poco, es más, hacer 24 puntos es muy poco, y es una barbaridad, y es una barbaridad en este tiempo, más aún, porque hoy la gente tiene más posibilidades de estar en internet, de ver el cable, del cine, de un montón de cosas. Entonces, antes había menos posibilidades. Entonces, bueno, hacer 20 puntos en esa época estaba muy bien, pero estaba muy mal. Y paralelamente, con Fede, empezamos a armar el segundo Bailando por un Sueño, y terminó el Mundial, terminó, perdió Argentina, no terminó el Mundial, terminó, ya nos volvimos, y creo que llegamos un sábado a la noche de Alemania, y el lunes, ese lunes, me acuerdo que llegamos, y nos fuimos prácticamente desde el sur, y el lunes a la noche arrancamos con el Bailando por un Sueño, que nosotros más o menos ya veíamos con la experiencia de los meses anteriores, y la verdad que fue un golazo, y hoy creo que el Bailando se ha transformado en una... Hoy el Bailando puede entrar todo, pueden pasar diferentes personajes, se puede hablar de todo. Nos sentimos muy orgullosos de los ganadores del año pasado, de Hernán Piquín y Noelia, porque la verdad que cuando la fuimos a buscar a Noelia, todo el mundo de alguna manera se... Mucha gente, no todo el mundo, mucha gente, como que hijo de puta, pusieron una enana, son hijos de puta, y la pusimos con Hernán Piquín, que es amigo nuestro y es un excelente bailarín, y que la gente por ahí no lo conocía, y es un bailarín del Colón, y la verdad que lo que pudimos ver es una excelencia pura, donde una enana pueda bailar al lado de un grande, y bailó como una grande, y la verdad, se me pone la piel de gallina, porque la verdad que fue un gran mensaje que le dimos al público. Marcelo, de verdad, es un tipo que sabe muy bien el programa, que de alguna manera cree que a la gente le puede gustar, y si no, si no salió bien, sabe también, bueno, probemos por acá, como que siempre tiene respuestas, y así todo, muchas veces como, bueno, no nos ha ido bien, Marcelo está asociado básicamente al éxito, pero bueno, hemos pasado momentos, o sea, difíciles, y lo que decimos, obviamente hoy hacer 20 puntos de rating, es una barbaridad, es una barbaridad de mucho, de verdad, y obviamente Marcelo, como que con Joe Magic siempre estamos obligados a hacer más, o sea, nosotros decimos, bueno, quisiéramos hacer siempre 30, como que lo ideal para hacer con Marcelo siempre es 30, pero 30 es como una locura, como que todo el tiempo, cuando Argentina, Brasil, y 30, 30, bueno, es eso, entonces, imagínense lo que significa hacer eso, esos 30 puntos, y para Marcelo es como muy natural.